hola qué tal saludos bienvenidos a su canal el sabor latino y en este vídeo vamos a preparar una deliciosa gelatina con pocos ingredientes está rica muy fácil de hacer para que sorprendas a esa persona especial este 14 de febrero el día del amor y la amistad esta gelatina está riquísima súper fácil y sencilla de preparar pero con un gran detalle no te la puedes perder vamos a ver los ingredientes y para preparar nuestra deliciosa gelatina del amor vamos a ocupar aquí tengo tres sobres de gelatina de leche condensada también ocuparemos un sobre de gelatina de agua de sabor cherry y también ocuparemos nueve tazas de leche o el equivalente a dos litros y un cuarto vamos a utilizar dos tipos de moldes este molde redondo lo voy a utilizar para formar los corazones y este otro molde también redondo lo vamos a utilizar para hacer la base de nuestra gelatina a continuación vamos a preparar nuestra gelatina de agua para formar nuestros corazones aquí tengo tres tazas de agua bien caliente y le vamos a agregar el sobre de la gelatina con sabor a cherry y con la ayuda de un batidor vamos a mezclar toda la gelatina hasta deshacer los brumos de la grenetina y una vez que hayamos disuelto ya toda la gelatina que ya no haya ningún brumo de grenetina vamos a proceder a engrasar nuestro molde con un poco de aceite con un poco de grasa y vamos a quitar el exceso este procedimiento es para que a la hora de que nosotros querramos despegar nuestra gelatina se despegue muy fácilmente agregamos la mezcla con una altura de aproximadamente un centímetro y llevamos al refrigerador para que se cuaje por dos horas a continuación vamos a engrasar nuestro molde base y le vamos a quitar el exceso con una servilleta yo te recomiendo que este molde lo metas al refrigerador o al congelador para que a la hora de que la gelatina esté quede muy brillosa y no quede opaca después de dos horas de haber puesto nuestra gelatina de agua ahora vamos a hacer nuestra gelatina de leche aquí tengo cinco tazas de leche bien caliente esta leche la he puesto a calentar en el macrowave recuerda que tiene que estar bien caliente agregamos los sobres de la gelatina de leche condensada recuerda que son tres sobres que estamos utilizando esta es una mezcla exacta para el molde que vamos a utilizar batimos hasta deshacer los brumos una vez que hayamos disuelto la gelatina vamos a agregar las cuatro tazas de leche fría recuerda que estamos utilizando nueve tazas de leche en total si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal el sabor latino que actives la campanita para que no te pierdas ninguna receta recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa mezclamos un poco más para integrar toda la gelatina y la leche mientras dejamos enfriar nuestra gelatina de leche vamos a cortar nuestra gelatina de agua aquí tengo yo estos dos cortadores en forma de corazones son los que voy a utilizar para cortar los corazones que vamos a necesitar para decorar nuestra gelatina vamos a utilizar primero el cortador grande y nos vamos a ir por toda la orilla de nuestra gelatina o de nuestro molde para hacer los cortes exactos vamos a estar utilizando ocho corazones grandes y ocho corazones pequeños una vez que hayamos cortado ya los corazones grandes vamos a empezar a cortar los corazones pequeños esta gelatina del amor te va a quedar riquísima es una gelatina muy fácil con solamente tres ingredientes que te va a quedar súper súper deliciosa y muy muy fácil de preparar sorprende a esa persona especial y también puedes utilizar esta gelatina para venta o para negocio y aquí tenemos ya los corazones mira aquí tenemos ocho corazones grandes y ocho corazones pequeños sacamos nuestro molde base del congelador y vamos a colocar los corazones pequeños con la punta del corazón hacia afuera colocándolo siempre en la base más ancha de nuestro molde te tiene que quedar de esta manera y una vez que tu gelatina de leche condensada está completamente fría con la ayuda de una cuchara vamos a agregar la mezcla en nuestro molde con mucho cuidado para no mover los corazones que hemos puesto en la parte de abajo y vamos a formar una capa de aproximadamente un centímetro de alto esto con la finalidad de que los corazones no se vayan a levantar y se vayan a mover de lugar una vez hecho esto llevamos al refrigerador a que se semi cuaje por unos seis minutos después de ese tiempo vamos a agregar otra capa más de gelatina de leche condensada ahora más o menos como de dos centímetros y igualmente la vamos a llevar al refrigerador a que se semi cuaje por unos minutos más después de otros seis minutos vamos a sacar la gelatina y le vamos a agregar otra capa más de gelatina de leche condensada y llevamos al refrigerador a semi cuajarla por otros seis minutos más después de ese tiempo sacamos nuestra gelatina del refrigerador y vamos a colocar los corazones grandes colocando la punta de ellos mirando hacia arriba y recargando la base de los corazones en la base de la gelatina de leche condensada esta gelatina del amor con solamente tres ingredientes te va a quedar riquísima y aquí ya tenemos todos los corazones colocados en nuestro molde agregamos gelatina de leche condensada hasta cubrir los corazones a un poco más de la mitad y también vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente unos 10 minutos y los vamos a sacar y le vamos a poner la última capa de gelatina después de ese tiempo sacamos nuestra gelatina del refrigerador y mira este es el punto de semi cuajado que tú pongas tu dedo y se quede un poco pegado y agregamos el resto de la gelatina si te está gustando esta receta por favor regálame un dedito arriba compártenos en tus redes sociales recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa esta gelatina con solamente tres ingredientes está riquísima y muy fácil de preparar bueno ahora la vamos a llevar a cuajar completamente en el refrigerador mira y aquí me sobró gelatina de los corazones y yo tengo estas copitas voy a agregar aquí esta gelatina también he preparado medio sobre de gelatina de leche condensada para preparar estas copas esta es una idea que te doy para que tú la prepares también tal vez en diferente decoración pero es una idea que te doy para que no se desperdicie nada de la gelatina de agua o de la gelatina con sabor a cherry también puedes hacer esta idea para tu negocio puedes colocar esta gelatina en unos vasitos de plástico de esos que vienen con tapadera para ponerlos a la venta esta gelatina del amor con solamente tres ingredientes está muy fácil y muy rica de preparar y aquí te traigo otra opción de decoración para tu gelatina aquí tengo 6 fresas tengo chocolate para derretir chocolate oscuro y también tengo aquí chocolate blanco vamos a ponerlos a derretir en el macro way y aquí ya tengo derretido el chocolate he seguido las instrucciones del empaque el empaque dice que tenemos que derretir el chocolate por 30 segundos en intervalos repitiendo el procedimiento hasta que el chocolate se derrita completamente sumergimos las fresas en el chocolate y las vamos a colocar en un plato al cual le he puesto papel mantequilla o papel encerado para evitar que el chocolate se quede pegado recuerda que esto es solamente una idea más de decoración tú puedes decorar tu gelatina y presentarla a la manera que más te guste a como tú prefieras yo solamente te doy la idea pero tú puedes jugar con tu imaginación y decorarla a como más te guste aquí tenemos nuestras fresas las voy a llevar al congelador por unos 10 minutos y pasado ese tiempo aquí he derretido ya el chocolate blanco siguiendo las instrucciones del empaque por intervalos de 30 segundos hasta lograr derretir el chocolate también aquí al chocolate le he colocado o le he puesto un poco de manteca para lograr esta consistencia y poderle hacer esta decoración perfecta y muy bonita esta gelatina con solamente tres ingredientes te va a quedar muy muy bien decorada y a continuación aquí han pasado dos horas recuerda que tú la puedes dejar más tiempo y ahora vamos a desmoldar nuestra gelatina y para ello vamos a mojar nuestros dedos y con la punta de nuestros dedos mira le vamos a jalar las orillas de esta manera con mucho cuidado para que no vayamos a romper la gelatina por eso tenemos que mojarnos un poco los dedos y ahora también la vamos a despegar por el centro mira con mucho cuidado le empezamos a despegar jalando la gelatina hacia afuera pero con mucho cuidado a continuación colocamos el molde inclinado y vamos a jalar la gelatina manera de que le entre un poco el aire y mira solita la gelatina se está despegando ya no hay necesidad de hacerle otra cosa como ves el aire ya le entró y la gelatina ya se despegó en este momento vamos a desmoldar nuestra gelatina y nos vemos en la presentación de esta delicia y bueno mira este es el resultado aquí tenemos ya nuestra deliciosa gelatina del amor con solamente tres ingredientes muy fácil de hacer con esta decoración súper hermosa que te vas a sorprender bueno nos vemos en el próximo vídeo cuídate mucho que dios te bendiga te mando un abrazo cuídate protégete no bajemos la guardia esto todavía no ha pasado te mando un saludo y un abrazo muy muy grande